hola qué tal espero se encuentren muy bien y bienvenidos a mi canal en este vídeo les vengo a mostrar el desafío reúne una guía de preparacionista del fin del mundo aprovecho este momento para decirles que no se olviden comentar suscribir y darle like ya que de esta forma me ayudan a seguir creando contenido de este tipo vamos a caer en esta ubicación vamos a entrar en este edificio y aquí le estaremos encontrando de esta forma completaremos el desafío no se olviden comentar suscribirse y darle like